¿Qué mal, Sari? ¿Todo bien? ¿Qué malo andar? Todo bien. Para acá, para acá, para acá. ¿Cómo así por acá? Paseando. Paseando, mi respeto, Sari. Ya que estás ahí sentadito, tomémonos un selfie, ¿ya? Yo no me voy a tomar ningún selfie contigo. ¿Pero por qué, Sari, si tú y yo somos pana? ¿Pana? Tú eres un conocido. Oye, habla bien, Sari. Tómate una foto conmigo, toma. Yo no me voy a tomar ninguna foto contigo. ¿Pero por qué? Tú solo quieres una foto conmigo para que todas las peladas te paren mal. Oye, habla bien. Aquí, para que tú veas, yo puedo conseguir la pelada que yo quiera. Porque yo soy pinta. ¿Pinta? Entonces, ¿qué hagan la nariz? Me está fuera feísimo. Oye. Este era tú, feísimo, feísimo. Oye, habla bien, Sari. No me estés molestando, igual. Yo no necesito una foto tuya para conseguir peladas. Ah, no. Mira, ahí hay una pelada. Ahora vas a ver. ¿Qué vas a ver? Oye, oye. No creo. Sari. Oiga, niña. ¿Sí, vas a llamar a la talla? Sí, sí, lo ves. ¿Qué pasó? Dijo acá que usted es una chica regalada. Ya va a ver. Hey, ¿es verdad lo que me dijo el bebé? Eh, espérame un ratito aquí, ya. Ya regreso, no se muevan, no se muevan. ¿Tú qué le dijiste a la playa? Nada. ¿Cómo que nada? Si la manata que me dice algo, ¿qué tú le dijiste? No, yo le dije que se le era bonita. Ah, ¿tú le dijiste que era bonita? Bueno, es verdad, es bonita. Y además, le dije que tú le gustas. ¿Que yo le gustó a ella? Sí. Gracias, Sari. Gracias por hacerme la pata. Ahora sí, ya vengo, ya vengo. Gracias. Disculpe la demora. Sí, todo lo que dijo ese chiquito es cierto. Yo no soy ninguna chica fácil. Además, si fueras futbolista, por lo menos lo pensara. Pero un chico realista y como tú, que todo lo ha conseguido a punta de caje. Zapato, ropa, nariz, mentón. ¿Sigo? Porque este eras tú. Este eras tú. Ya, ya, está bien, está bien. ¿Qué le habrá dicho a esa pelada, loco? Viste, viste. Ándate, ve. ¿Sabes qué? Ya no me voy a tomar fotos contigo. No, pues toma, toma. No, no, ya no, ya no, ya no. No, pues... Ya, ya, está bien. Me voy a tomar una foto contigo, pero no me estés molestando que yo sí consigo pelada como quiera. A ver, ponte ahí, parceiro. No, pues, Ari, sonríe, pues. A ver, ponte, ponte. No, pues, Ari, son los tristes. ¿Y qué? ¿Tú has tristes? Porque mira mis zapatos, papi. ¿Y qué tiene que ver los zapatos con el celo? Cómeme, cómeme, por favor. Si te compras los zapatos, ¿te pones feliz? Sí. A ver, ponte feliz. Ahí con una sonrisa si me compras. Vamos, vamos a comprarte los zapatos, vamos. Esa. A ver, Sari. Tanto que me pediste que te traiga acá. ¿Cuál es de estos zapatos? ¿Quién es? Ese. ¿Esto? Pero esto no está muy grande como para ti. Esa es una pesada. Bueno, si eres piesudo, sí, sí, sí te queda. Pero yo creo que otros zapatos. No, 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 no. Cobra. Bueno, siento que nunca más te molesto. Ya, está bien, Sari. Yo te compro esto. Si estos zapatos te hacen feliz, ya te los compro. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo soy Barcelona. Oye, Sari, si yo solo quiero darte amor. Ya, no te pongo fresa. Ya, ya, está bien. Amigo, tráiganme el otro par para probárselo. Gracias. Ahora sí, Sari, a probarnos los zapatos. A ver. Pues, Sari, ¿y él se fue? Ya, acá está frío. Yo me quedo frío. Sari, tapeta. Ya solo me repití, acá está frío. Ya, ya está bien. Vamos a probarte el zapato. A ver. ¿Te queda? Sí. ¿Sí te quedan bien? Maestro, denme, me los llevo. No, ya no, porque ya está más que todo eso. Cámbialo por otro. O sea, ya, ya está bien, yo los cambio. Maestro, denme otro, ya. Pero me voy a llevar los mismos modelos. Ahí sí, fila sana. Pues, tengo C. ¿Tienes C? Sí, pero yo invito. ¿Tú me vas a invitar? Sí, pero tú pagas. Es Sari, pues, ya loco. Ven, mira, ya hay una tienda. Anda, compro. Ya, ya, está bien. Porque yo también tengo cero. Aguantame aquí. No te juegas. Cuidado de los carros. Oye, ese man. ¿Cómo te llamó? Peche. Peche. Eliminativo. Te pechiche. Yo me llamo Sariguaya que me está aquí en la grosella. ¿Está muy listo yo? ¿Por qué no tienes zapatos? Porque yo no tengo plata para comprarme los zapatos. Oye, mira, ¿me compré tus zapatos? Mmm, qué bien por ti. Mira, tus zapatos que tengo puesto no están tan malos. Es cierto, yo te lo regalaría. Sí, yo te lo regalo. ¡Oye, Sari! Amigo, chao, me voy. Para decirle estoy ancho. Oye, Sari, ¿qué estabas haciendo? Estoy haciendo una noda. Ah, ya bueno, Sari. Ten, vacila tus uvas. Prenda la funda, yo te la tengo para que te la puedas tomar. Oye, Sari, nos robaron. Está vacía la caca. Tranquilo. Mira. No me digas, Sari. ¿Regalaste tus zapatos? Sí. Pero, ¿por qué? Si tus zapatos a ti te hacían tan feliz. No. Ver un niño feliz, no. Bueno, tomemos rápido el foguito ya. Por eso me cae bien, Sari. Brindemos. Brindemos por la felicidad. Qué buen mensaje, Sari. La verdad, ver como un niño valora tanta la felicidad. Ay, es que la felicidad no se compra. Bueno. Sari. Oye, Sari. La felicidad no se compra, pero tus zapatos sí. Oye. De más no cambia.